Margarita Toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Que bonitos ojos tiene el dulcerol de la mañana Ay que lástima, ay que lástima, que lástima me da Debe la Margarita que llorando está Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da Debe la Margarita que llorando está Y así menos, ven de tomar, baile de bonito Y échenle mis retoños para todas las chibulas Desde aquí te estoy mirando Clara, cara, frente a frente Pero no eres pa' decirme chiquitito, vente, vente Te voy a comprar chinera Y un vestido muy bonito Para que bailes la polka Al estilo Tlacuachito Ay que lástima, ay que lástima, ay que lástima me da Debe la Margarita que llorando está Ay qué lástima, qué lástima, qué lástima me da De ver a Margarita que llorando está